Walrus Audio ha presentado su nueva gama de pedales Fundamental Series y hoy vamos a estar probando tres de ellos. Muy buenas compañeros, aquí Xavi, espero que estéis genial y el día de hoy voy a estar probando tres pedales de modulación de la nueva serie Fundamental Series de Walrus Audio. Entre ellos están este que es el trémolo, el phaser y el chorus que tengo aquí a la izquierda. Para los que no lo conozcáis, Walrus Audio es una marca de pedales boutique que tienen un concepto un poquito especial y es que combinan a sus ingenieros de sonido con músicos y artistas del diseño para crear pedales de gama alta y bueno, vamos a decir que no son los más baratos del mercado, pero son pedales de calidad. En este caso con los Fundamental Series han querido entrar en un rango de precio más bajo, estos pedales cuestan alrededor de 110 euros. Vamos a decir que sería una gama básica dentro de esta marca. Para que veáis un poquito cómo son estéticamente los pedales, en lugar de las típicas perillas de volumen arriba y abajo, ellos han optado por unas, bueno, no sé cómo llamarlo, por unas silletas móviles que tienen un clic central para colocarlos en el medio y puedes subir o bajar la intensidad de cada una de las opciones o de los parámetros que puede configurarse en cada pedal. En este caso en el trémolo tienes el rate, el ratio, la profundidad, el depth y el volumen. Volumen creo que lo comparten todos los pedales además y luego todos traen algunas opciones que puedes configurar a través de un pequeño switch en la parte de abajo. En este caso es la forma de onda, ¿vale? De en U, en C o en V, o en S o no sé cómo se le llama a la primera. Bueno, ya lo veis vosotros mismos. En la parte superior las conexiones de entrada y salida y en un lateral la alimentación. Voy a conectar los tres pedales a la pedalera y a ver cómo suenan. Voy a estar grabando esto a través del Walrus Audio ACS1, que es un emulador de amplificadores y pantallas de la misma marca y si no lo conoces te dejo la review del mismo por aquí o por aquí, no lo sé. Bueno, un sonido clásico, clásico, ¿vale? Y lo he conseguido súper rápido. Además, según he empezado a tocar he dicho, ¡hostia! Esto es... no voy a decirlo, no sé, aquí no sé si me saltará el copyright o no, espero que no. Pero vamos, reconocible por todo el mundo. Voy a probar el mismo sonido en una configuración más suave, ¿vale? En la curva S. Vale, pues yo para mí este es un pedal de los de apretarle fuerte. Porque si le pones en una configuración bajita, no noto mucho ese sonido, sí que puede darte un poquito de color, ¿no? Ese efecto de trémolo rápido, pero en general, yo donde le veo más utilidad es en un sonido en el que de verdad se vaya a escuchar el trémolo, ese ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, esas repeticiones. Vamos a ir a por el siguiente, que es el phaser. Bueno, pues se puede conseguir un efecto rollo auto-wap para ondas funky y así, yo creo que es bastante interesante. Y eso que estamos en el modo light, que es el sonido más suave que tiene. Voy a probar un poquito más de lo mismo, pero con los tres modos. Vamos con el modo medium y con el heavy. Y en el heavy. Y en el heavy. Bueno, para hacer marcianadas está chulo también Pues igual en algún solo te puedes hacer una tontería O en alguna producción que quieras meter algún sonido así verdaderamente marciano Pero bueno, puede estar interesante Y por último vamos a ver el chorus Yo el chorus es un pedal que nunca he tenido y nunca he utilizado, la verdad Sé que es un clásico y muchísima gente lo tiene y muchísima gente lo utiliza Pero de forma habitual además No es mi caso, así que intentaré encontrarle algún sonido Y buscarle lo mejor que pueda A tomar por culo Bueno, ya es eso Ah, espera, que lo puedo poner más Y ya basta Bueno, creo que ha quedado más que patente que no es un pedal que suelo utilizar habitualmente Y con esto nos vamos a despedir Me gustaría saber si ya conocías estos pedales Si has tenido la posibilidad de probar alguno Si es así, déjamelo en los comentarios Déjame qué te ha parecido Si hay alguno que te haya gustado en especial o si tienes cualquier duda, intentaré responderla Si has llegado hasta aquí, me gustaría pedirte un like, un comentario y que te suscribas al canal Además estoy en Buy Me A Coffee donde puedes apoyarme comprándome un café Comparte este vídeo con algún amigo al que le pueda interesar Y recuerda que dentro de poco voy a estar subiendo más vídeos sobre pedales Walrus Agradecer a la propia marca, a FaceBee y a guitarristas.info por hacer posible estas reviews Y con esto nos despedimos Un saludo a todos y adiós Un saludo a todos y adiós